¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Pase, pase, pase! ¡Bienvenida! ¡Ay, que se escapa! ¡Pero! Empieza a mover el vídeo. Ragnar, ¿cuántos likes? 120.000 ¿120.000 likes por tu escapada? ¡Me gusta! ¡Pasa, pasa! Bueno, aquí estamos en nuestra nueva casa. Antes de ver la casa nueva, vamos a echarle un vistazo a la casa antigua, porque nunca la habíais visto y hemos grabado la casa entera rápidamente, eso sí, vacía entera. Pero bueno, así la veis, que no la habéis visto. ¡Vamos con el house tour de la antigua casa! Quiero grabar esto y no la habéis visto. Este es el comedor, aquí estaba la tele, el sofá, bueno, no lo podéis ver, pero ya os lo he dicho. Sígueme, sígueme, sígueme. Aquí tenemos un cuarto de baño. ¿Hay luz? Sí, hay luz. Este era el que yo más usaba, el cuarto de baño azul, que le llamaba. Luego por aquí teníamos el setup del aula. Ahora veréis el nuevo, hay diferencias. Vamos con la siguiente habitación. Esta sería la habitación de vestidor, la de ropa. No será por habitaciones, con armarios y tal. Y seguimos, vamos rápido, eh, que vamos a ver ya las piezas nuevas. Robert, no me lo hay que hiciera el baño más cercano al dormitorio, que no estaba nada mal, suficiente, pero los de ahora me gustan más. Luego aquí armarios, aquí ponía yo mi ropa y tal y todo esto. Y aquí dormíamos la baño. ¿Vale? ¿Qué queda? Sígueme, 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 sígueme. La cocina está aquí. La cocina está aquí. Y aquí en mi balcón. Esto es San Juan de Spi. Y ahora vamos a abrir. Mira, ya lo que hago. Como veis, el setup de ahora no es como este, porque esto es enorme, esto es inmenso. Y ya luego te queda una catástica aquí. Y abajo tampoco hay vecinos. Eso es lo mejor que me podía haber pasado. Bueno, vamos a empezar. Esto es el recibidor. Como podéis ver, por aquí tenemos un armario en el cual guardamos las zapatillas cuando salimos de la calle. O aquí tenemos pues un espejo para ver si sale guapo o feo antes de salir a la calle. Luego aquí otro armario. Y ya empezaríamos por la cocina. ¿Vamos a la cocina o qué? Venga. Bueno, vamos a la cocina. Se puede entrar desde el comedor, que ahora lo veremos, y desde donde hemos venido nosotros. Esta sería la cocina. Una cocina bastante grande, la verdad. Pues aquí guardamos los platos. Aquí están lavavajillas. Por aquí los cubiertos, horno, nevera. Con doble nevera. Ojo, cuidado. Esa no funciona. No, sí funciona. Bueno, no lo estamos usando. Pero cuando haga falta una segunda nevera. Pues aquí tenemos tema desayuno, que si tés, que si cereales, que si sostarricas, que si colacao. Bueno, lo típico de una cocina. Y luego por aquí desayunamos cada mañana, porque aquí es donde suele dar más el sol por la mañana. Así que en esta mesa desayunamos. Y nada, aquí tiene la zona del café Laura. Y poco más. ¿Qué podemos enseñar? La verdad es que me gusta mucho esta cocina porque es muy práctica. Pues uno puede estar aquí cocinando, el otro ahí, no sé, es como mucho más cómodo esto que estar cocinando en frente de una pared. No sé, a mí me mola más. No lo había pensado cuando pillamos esta casa, pero al estar aquí me he dado cuenta, Laura también, de que es muy práctico. Ahora, como hemos visto, hemos pasado por el pasillo de la entrada a la cocina, pero también podemos ir al comedor. Aquí está el comedor con su arbolito de Navidad. También podemos entrar por aquí, que es la puerta por donde se entra. La verdad es que es un comedor bastante acogedor, muy alto. A mí este particularmente me gusta. Es que la casa entera en sí me gusta mucho más esta que la anterior, aunque la otra no está mal. Y por aquí tenemos la tele. Una chimenea que no creo que usemos mucho la chimenea. ¿Tú crees que la vamos a usar? Pues yo no la voy a encender. ¿Y tú? Yo creo que menos. Luego ahí está la pedazo de cama de Ragnar, que es un... El perro vive como quieres, ¿sabes? Ragnar, mira. Te he quitado la cama. Te he quitado la cama. Te he quitado la cama. Te has rayado, ¿eh? Ya me voy, ya me voy, ya me voy. No me hagas nada, Ragnar. Era solo para enseñarla. Ya está. Ya dejo tu cama tranquilo. Madre mía, ¿cómo está el panorama? Vale, pues eso. Aquí estaría el sofá. Ahí tenemos la tele. Aquí te sientas tranquilamente. Ahí solemos cenar y comer, desayunar en la cocina. Y luego, pues, como es diciembre, navidad, el pedazo de árbol que aquí entra perfecto. Ya que el techo, mirad, es súper alto. O sea, te caben tres árboles aquí de navidad. Y luego tendríamos estas increíbles vistas brutales. Que la verdad es que, oye, parece esto que estemos aquí de vacaciones. Lógicamente, esto no es Barcelona. Se ve, a la vista está, que no es Barcelona. ¿Dónde estamos, Robert? El perro. Ragnar. Ragnar, pasa. Venga. Me está dando el vídeo el Ragnar, oye. Nos olvidamos del comedor. Último vistazo al comedor. Y ahora pasamos al lavadero. Esta sería la habitación más pequeña, pero muy práctica. Porque aquí guardamos, pues, todo el tema de ropa sucia. Esto es muy práctico porque aquí tiene la lavadora, la secadora. Y luego por aquí, pues, yo qué sé, productos de limpieza. O no, o sea, escoba, escoba eléctrica y cositas de limpieza. Un lavadero que viene perfecto. Y luego aquí, relacionado con la ropa, tenemos el vestidor. Atención. Aquí tenemos este gran armario, que ha sido lo más difícil de montar en esta casa. Todavía hay que poner esto, que serían unas repisas. Y más que nada, este vestidor lo utiliza Laura. Yo poca cosa utilizo de aquí. Si podemos ver aquí, pues, podemos sacar un abrigo de Laura que parece que ha matado al pájaro loco. Y por aquí, una bata de la Barbie. Y eso, que este armario es full Laura. Vamos, aquí no tengo yo nada. Como podéis ver, esto yo no me lo pongo. Luego por aquí tenemos una salida al balcón. Este balcón da a tres habitaciones, así que luego lo veremos. Vamos a pasar ya por el pasillo principal. Este es el pasillo de la entrada. Este sería el principal, donde va a todas las habitaciones. Por aquí tenemos un baño, que todavía no hemos usado. O sea, tenemos tres baños. Y este, la verdad es que no se ha usado para nada. Es pequeñito. Es que tenemos tres baños. Este para invitados, uno para mí y otro para Laura. Así que nada, de este nos vamos, porque no hay nada que ver. Como veis, está todo vacío. No hay nada aquí en este baño. Ahora vamos a entrar al setup de Laura y quién está ahí ya puesto. Míralo. Atención al setup. De Ragnar. De Ragnar, no te cansas, no de ser el protagonista. Y quiere estar en todos los planos, es increíble ese perro. Empieza el vídeo y lo va a terminar él. Va a despedirlo él. Bueno, pues aquí tenemos el setup de Laura, que la verdad es bastante grande. A mí me mola mucho. La tabla de Snow, las botas de Laura, de fútbol. Aquí vemos a Laura cuando era pequeña. Esto lo tendrías que hacer tú. No, no, no. ¿No quieres presentar tu setup? No, no, no. Oh, tienes cosas. Ah, la final de la Champions. Oye, no seas tu influencer ahora. No. Oye, no me desmonten las cosas. Por aquí, pues nada, podemos ver este ordenador, que los que llevéis tiempo en el canal lo recordaréis. Este fue mi primer ordenador tocho que tuve. Se lo ha quedado Laura, porque yo ya, a mí no me tira esto para lo que yo necesito. Luego, pues tiene dos pantallas. Y luego por aquí, que tiene libros. ¿Esto qué es? Maquillaje. Ah, maquillaje. Y aquí se maquilla, se pone guapa. Aunque ya lo es. Oh. Lo más importante es la switch. Y esto, ¿no? Y esto también. Oh, lo que ganaste. Sí. Bueno, este sería el setup de Laura. Ahora estoy grabando yo, porque me está abriendo la otra puerta donde vamos a pasar al dormitorio. Ojo. Este sería el balcón que os he comentado antes, que tiene tres entradas. La entrada del setup de Laura. Luego el vestidor, que no sé si se verá algo. Ahí está. Y luego pasaríamos del setup de Laura al dormitorio. Lógicamente, por aquí creo que es la primera vez que hemos entrado. O sea, se apodera de nuestra cama también. ¿Todas las camas son para ti o qué? No entiendo tu idioma. No sé lo que dices. No lo entiendo. ¿Te vas a estar tranquilo? Qué pesado es, ¿eh? Bueno, pues voy a contar. Este es el dormitorio. No hay mucho que contar. La verdad es que mola mucho. Aquí siempre da el sol de mañana. En este lado duermo yo. Y en el otro, Laura. Vale, luego aquí tenemos cerca del dormitorio lo que sería mi vestidor. Lo tengo partido entre en esta habitación y el setup. Así que vamos a verlo. Es muy pequeñito. Pequeñito, pero coqueto. Por aquí tengo chaquetas, sudaderas. Todo este apartado son de bambas. De zapatillas. Y bueno, pues eso. Chaquetas, sudaderas. Aquí hay pantalones para dormir. También setas para dormir. Aquí calzoncillos. Y bueno, es que es pequeñito. No hay mucho que enseñar aquí. Pero la verdad es que viene muy bien tener este vestidor aquí cerca del dormitorio. Y luego pasaríamos. El Ragnar ya está deseando entrar al setup. Claro. El setup es lo más protagonista del vídeo. Entonces él quiere estar ahí. Y luego pasaríamos al baño más cercano al dormitorio. Pero hay que decir una cosa. Este baño es de Laura. Lógicamente yo también lo utilizo. Pero hemos decidido que este sea de Laura y el otro mío. Porque el otro está más cerca del setup. Pero que bueno, ella usa el mío y yo el suyo. Aunque yo un poco más el suyo que ella el mío. Ahora lo veréis porque. ¡Entramos ya! Bueno, pues aquí tenemos el baño. Este es el baño de Laura. Como digo, con dos grifos que funcionan perfectamente. No lo hacemos. Por cierto, el agua aquí está buenísima. Luego tenemos aquí unos armarios que vienen muy bien. Aquí hay toallas. Y luego aquí, ¿qué hay? No lo sé, sinceramente. Productos del pelo. Ah, productos de pelo y cosas de Laura. Planchas. Bueno, un poquito de todo. Luego aquí hay alguien. No, no hay nadie. Y ¿por qué yo a veces utilizo este baño? No solo cuando me despierto por la noche. Cuando voy a dormir porque me queda más cerca. Pues también lo utilizo porque la ducha de aquí. Acércate, por favor. Me enseña esta ducha. Es bastante grande. Aquí por lo menos nos cabe. Uy, que le mato. Seis personas. Y tiene varios modos. Pues modo mola arriba. Modo cascada. Modo diablo. Ese chorro sale muy duro. Y modo espalda. Y modo culo. Tú lo vas cambiando ahí. Y de loco. Y bueno, vamos a ir ahora a mi baño. Pasemos a nuestro baño. Aquí tengo, pues, mucho espacio. Así que si quiero me tumbo. Nunca me he tumbado, pero bueno. Luego aquí tenemos, pues, mi desodorante que yo utilizo. Y Diesel. Siempre utilizo este perfume. Desde hace cuatro o cinco años. Que me pongo Diesel. Es mi diseño de identidad. Cuando la gente me huele, dice... Ese es Robert. Y luego nada. Pues este rayador que viene de lujo para dejar las toallas calentitas. El bidet está aquí. Esto que viene bien por si te huelen los pies. Y luego sería esta mi ducha. Como veis, es más pequeña que la de Laura. Pero tiene algo que me encanta. Y que Laura no tiene, como digo. Y es lo siguiente. También tiene modo diablo. Aquí sale súper duro. Es más, yo creo que esta ducha sale más dura. Lo tengo comprobado. Luego tiene el modo jeté también por aquí. Esto viene de lujo, ¿no? ¿Por qué? Modo jeté. Tú haces así. Te abres un poquito el... Y bueno. Te lo dejan. Y luego aquí ya tienes el modo vago. Eh, amigo. Aquí tú te sientas. Y bueno. Puedes hacer lo que quieras. Que fluya tu imaginación, amigo. Pero aquí, pues estás como Dios. Me cae el agüita. Y si quiero chorro por la espalda, barra ojete también. Y luego tenemos este, que es pa' usarlo pa' donde quieras. Así que este sería mi cuarto de baño. Y creo que ya solo queda una habitación, ¿no? Sí. Después del baño, amigos, amigas, llegó el momento. Setup, el rover, por favor, pasen mi vida. Habéis visto por encima un poquito todo, pero os lo voy a comentar. Por aquí tendríamos el apartado de camisetas de fútbol. Mi colección, más de 100 camisetas. Están todas ordenadas. Aquí tenemos las del Barça, que sí, Liga Española. Todo esto es Premier, sería Bundes, esto sería el apartado Champions. Aquí el apartado internacional. Selecciones nacionales, que sí España, que sí Francia, Colombia, Argentina, México. Todo esto ahora lo resumo. Pero si llegamos a los 120.000 likes que ha dicho Ragnar al inicio del vídeo, os enseñaré mi colección completa de camiseta. Porque si os enseño la colección entera ahora, camiseta por camiseta, el house tour va a durar una hora. Así que esta sería la colección de camisetas de fútbol. Están todas ordenaditas. Luego aquí tendríamos un armario, que este sería el armario compartido con el vestidor de al lado del dormitorio. Aquí tendríamos, pues, las camisetas de calle. Y aquí abajo, pantalones. Luego por ahí tenemos cajas, que sí, de la cámara. Por ahí la Xbox, que sí la caja de los altavoces. Más cajas ahí abajo, que sí trípodes. Bueno, para lo que sirve un armario, para guardar cositas. Y luego aquí tendríamos pantalones cortos, más cajas, cosas de gimnasio que no utilizo. Y luego pasaríamos, por favor, pasen y vean. Ah, por cierto, clave, un mando, el cual encendemos esa luz y podemos poner el color que queramos y así brillan las camisetas. Y me daría más luz al setup entero. Y bueno, luego vamos a este apartado. Aquí tenemos la camiseta de Leo Messi firmada. Todas estas cositas os sonarán de haberla visto por el canal, porque son aventuras nuestras. Que sí, el balón de Leo Messi del gol 600 contra el Liverpool. Luego este recordatorio aquí que tengo en homenaje a Joby Bryant. Estas zapatillas de baloncesto me las firmó él. Hará como tres años. Luego, pues, que sí, los álbums completos que hicimos, yo que sé, del Mundial de Rusia. Tremendo videazo, nos marcamos ahí. Que sí, la Copa América, que sí, cartas de fútbol. Mis funkos, por cierto, este Ragnar Lothbrok se ve que está súper valorado. A mí me costó 15 euros y creo que ahora ronda los 300 dólares. Luego, pues, que sí, mandos de la Play, de la Xbox. Todo esto de viajes, que sí, del Mundial de Rusia, Stout City. El brazalete de Capitán contra la Crazy Crew, el partido que ganamos. Esto de Lisboa, Tomorrowland. Bueno, cositas de viajes, más funkos por aquí, de personas que a mí me gustan mucho. Biggie, Tupac, Amy Winehouse, Kobe. La placa de los 100.000, la primera placa que tuve. Cromos de la liga de esta temporada, que todavía hay que abrirlos. Está sin abrir. Esto lo tenemos que hacer sí o sí. Cámaras antiguas que he utilizado en YouTube. El micro antiguo. Luego tenemos otra estantería así de más de lo mismo. Como camiseta Maradona, placa de YouTube del Millón, la Copa del Mundo, el cinturón del rey del footdraft. Luego hay cositas del Mundial de Rusia 2018. Todo esto sería tema acreditaciones, que sí, de partidos del Girona, del Atlético. Bueno, pues, un montón de cosillas ahí cuando fui a la Bombonera, Argentina. Lo aquí, tickets del Camp Nou. Cositas que hemos ido haciendo durante estos años en YouTube, que quedan enmarcadas en el setup brutalmente. Pues, ojo, la Play 5, ¿qué te haces ahí? Laura, hay que decir que ha diseñado toda esta habitación. Estaréis viendo los renders que ella ha hecho, porque ella es arquitecta. Y me ha diseñado la habitación y no solo eso, sino que la mesa me la regaló ella. Y también me hizo el tema del cableado, que como veis, están todos ahí. Pero, si tú te fijas, desde lejos no hay cables por el suelo. Antes también deciros que por aquí tenemos una tanda de botas de fútbol que he ido utilizando durante estos años de YouTube. Luego, por aquí tenemos el micro, que si focos, para que se me vea bien la cara. La Play 5, altavoces. Luego, el stream deck del gato, que viene muy bien, porque tú puedes cambiar las escenas aquí manualmente. Luego, dos pantallas. No me gustan más. O sea, con dos voy suficientes. Sé que muchos youtubers, pues, tienen tres, cuatro, cinco. Yo con dos me sobra. Y luego, bueno, pues, en los cajones tampoco os lo voy a enseñar, porque no hay gran cosa. O sea, que si el mando de la Play, que si chicle, son todo cosas de cables, de cámaras, cargadores. No vais a ver aquí nada raro. Mira, aquí tenemos juegos. Y para finalizar, mi silla gaming, mi trono, el trono PG. Y este sería el house tour, terminando con el setup. Espero que os haya gustado. Así que nada, os espero en el próximo vídeo. Suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Deja tu like si te ha gustado este house tour. Y nos vemos pronto, pues, por aquí mismo, en nuestra casa. Es la casa de todos.